aquí estamos en la segunda parte de nada más y nada menos que descanso disfrute y golpe desde los pedroches con un programa que está siendo entretenido divertido apasionante y que por favor no os perdáis aquí os dejo las imágenes iniciales que estaremos en el restaurar y también en el centro termal de los pedroches que jugaremos el gol y no lo perdáis empezamos en el centro de la ciudad 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 aquí empezamos en el restaurar de pozo blanco un restaurante exquisito que merece la pena que conozcáis una ensalada de tomate rosa criado en el valle de los pedroches, hozones fritos y merasa de jamón ibérico huevos fritos con cumbidas de gallina sin complejo, humo de cilantro y alimentos y terminamos con unos huevos con puntillas de primer día de cosecha, humo de montilla de 25 años, emulsionar un poquito y se la vamos a servir una ensalada de tomate un poco diferente muy diferente oye que es huevo de gallina sin complejos porque están gordas y están puertas bien, ¿eh? si está bien, eh, tenía la sí y 不对 ¡ nunca así Está todo muy bueno, ¿eh? ¿Todo rico? Sí, sí. Pues todo el comienzo. Ya, ya vale. Es el salmorejo, ¿no? Es que es muy original, macho. Es súper fina. Voy a recuperar una receta del reino de Taifa del siglo XI de Córdoba. Vale. Fíjate. Este es nuestro amigo Paco Morales en Córdoba, que nos ha enseñado mucho. Gracias. Vale, gracias. Nada más. Pues luego se ha planteado el tema de la Superliga Europea. Yo creo que en estos momentos no es viable. Y no es viable porque ahí se abriría una brecha entre UEFA, FIFA y las propias ligas de los propios países y los propios clubes. Y yo creo que en estos momentos, no sé si con el paso del tiempo y haciendo borradores y llegando a acuerdos y tal, se podría llegar a competir tipo NBA o que al final lo que quiera hacer la Superliga, competir una NBA de fútbol en Europa. Pero claro, esto es complejo. Yo creo que no lo veo viable ahora mismo. Es una ruptura del fútbol, ¿no? Es una serie de equipos de tu país que compiten, ¿para qué? Pues o bien cuando estábamos concentrados, que nos quedaba otra o cuando íbamos a las comidas oficiales de las ciudades, de ayuntamientos o de… Íbamos a tener campos para jugar y teníamos que ir a la comida oficial con el alcalde, alcaldesa y tal. Y ahí no te queda más remedio, hay comidas comida china, 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 filipina. Pero nosotros en Pekín no comíamos comida china en ningún lado. Salvo cuando íbamos a comer el pato laqueado, ¿verdad? Vamos a un restaurante. El resto íbamos a comer a restaurantes españoles. ¿Quién quiere comida china? Restaurantes españoles. Comida española española española, pues paella. Me iba yo cargada con mis envases al vacío, a lo mejor me he llevado dos kilos de jamón. Claro, claro, esa era la idea. Mis quesos al vacío, todo el vacío. Cuando llegaba allí me tenía el cocinador, 50, 50, 50, 50. Por las noches, como normalmente todo comer, comer fuera, por las noches unas verduras y un jamón. Habría un este de jamón, o hacía unas verduras altas con jamón, habría un poco de queso, unas esparra o lo que fuera. Pero yo, comida china, ni he comido ni voy a comer. A los coroes. Y no tiene que ver nada la comida china con lo que se vende en Europa como comida china. No, no. No tiene nada que ver, nada. Los rollitos de primavera esos que venden... Sí no existe allí. Allí no existe. Eso es coroes. Pero aparte, no existe. O sea, lo que allí se... ¿Y este arroz que comemos aquí con verduras y con más pocos de los comidas? Allí tienen verduras buenísimas. Sobre todo guisantes, extraordinarios. Pero aquí no, aquí no se vende esa comida. Es que me llenamos cortinas de aire y todo, pero es que es horroroso. Sí. Es horroroso. Aquí se ha haciado con lo poco que había en las casas. El quimentón que sobraba, la pimienta, el orégano, un poquito de vino agrio que hubiera. A mi madre también le echaba bien. Correcto. Y un poquito de vinagre. Para que el vinagre hacía que aboncara la pasta. Porque aquí las horchas, como os comentaba antes, no se comían frescas. Aquí la horcha se empezaba a hacer. De un año, para mi madre preparaba la época de campaña, que un terdo se mata. De finales de febrero, ¿no? De enero, perdón, febrero, marzo. Pues esos hombos de bellota, lo que hacían es echarlo en orza para consumirlos a lo siguiente. Igual que el otro día. Cuando llegaba la romería, cuando llegaba, ahí está. Y aparte de esto, las costillas, las papadas. Igual que el otro. Lo resto, cada cosa para su elaboración. Las costillas, la morpilla, los choritos. Para su elaboración. Yo ahí en Murcia, hemos hecho, antiguamente teníamos una ensalada de pavo, pollo y hacemos en orza. No, yo en nosotros no soy por de Murcia. Eh, perdón. En Albacete. En Albacete, perdón, pero muchas veces lo confundo porque... Sí, pero estamos... Sí, correcto. Yo tengo familia en... En Yeste, ¿conocéis? Sí. En Yeste, correcto. Una pasada. Tenemos familia en una aldeita que hay allí y me sorprendía mucho eso, la diferencia que hay, ¿no? Porque subíamos de Jaén e iba cambiando, ibas entrando en Jaén, ibas llegando a Albacete, ibas para Murcia, ibas cambiando los aromas, los sabores, de una manera increíble. Además, no tiene nada que ver, y además, tú hablo que a lo mejor, se paran 80 kilómetros. Infelar al lobo. A mí son lo que me gusta. Bueno, me voy con mi niño. Porque se ha parado la grabación. Ahora he estado... Oye, que muchísimas gracias por haber estado ahí. Salud. Y por mi mujer. Realmente muy bueno. Un strudel con dulce de leche. Simplemente, que antes de hacer un hojal de tradicional, hemos tenido un 400% más de mantequilla de ovejo. Consecuencia, en vez de ser emergente, es muy meloso. Primero con dulce de leche, segundo con manzana caramelizada, crema de vainilla de Madagascar, una curis de mango, frutos rojos, espéculos de galletas, y unos poquitos frutos secos con un helado de turrón hecho en casa de Gijona. Buen provecho. Qué rico. Qué buena pinta. Esto sería... Club de campo y golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bánkers profundos y pequeños, y grines de unas dimensiones mayores de lo normal, y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com Sí, con ñ, mail, info, arroba, golf, Andalucía. Complejo rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al complejo rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejorurallajara.es Restaurante Restobar, teléfono 957 94 6979. Calle Villanueva de Córdoba, 93 Pozo Blanco, Córdoba. Bar-Restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar-Restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 2676. Y también 648 71 04 16. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Hotel La Casa del Médico. Un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa-patio, compuesta de 17 habitaciones. Cada una diferente y singular. Con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico. Teléfonos 957 120 247 y 699 426 729. Calle Contreras 4. Villanova de Córdoba. Hotel La Casa del Médico.com Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37. Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609 403 017. Centro Termal Pedroches.com Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto, tomando el aperitivo desde Madrid. Compresentado por Kate Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal. Los personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al mes, una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? ¡Anúnciese con nosotros! Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros, desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando, llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. ¿Estás asustado en español? ¿A que sí, verdad? ¿Y el coaching o el radio de televisión? ¿Te has asustado, sí? Perfecto, muy bien. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching o el radio de televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Sí, vamos. Sí, sí. Aquí estamos, en el centro del mal de los pedroches, en Alcaracejos. Y estoy, claro, con Pepe Carcerén, que habíamos quedado aquí y tal, y te hemos estado esperando, no llegaba así porque era... No, sí llegaba. Es que está muy divertido. He tardado nada, unos segundos más, pero es que entrando, viniendo desde Vianora de Córdoba, he puesto en el coche la dirección y solo me dejaba hasta el 35, es el 37, y cuando he puesto... Claro, y yo digo, esto no puede ser, aquí algo me falla. Y le he preguntado a un chico, dice, tengo este cuidado que si se cae a la derecha, se cae en la terma. Digo, vaya, pues ya se... O sea que si ven algo impresionante cuando entren, sé que es el centro termal. No, desde luego es un sitio increíble, ¿verdad? Sí, sí. Aquí en medio creo que... Sorprendente, sorprendente. Una inmersión brutal, además, que se ha hecho con un silo antiguo que lo han recuperado. Claro, es que la sensación es, cuando entras, los que somos antiguos es de silo, y si no ves el letrero arriba del centro termal, te da la sensación que es un silo, y encima del camión, dices, eso no es puesto. Pues sí, sí, es aquí. Lo vemos y luego ya disfrutáis de él y vemos la salida, ¿vale? No se vayan, que vamos a entrar ya mismo. Claro, ese es el tema, ¿me entiendes? Que la sensación de... Es el silo, el camión... Claro, desde ahí ves un camión y no sabes que si el camión está ahí puesto de adorno, No, qué digo, coño, eso no es, eso es un silo, coño. Es un 3.000 y pico metros, macho. Joder, qué bárbaro. Aquí estamos, en medio de los baños árabes, ¿eh? Con María José, que nos va a contar qué es lo que te van a hacer a ti y en carne y a tu mujer. Bueno, pues... Te van a dejar nuevo, ¿eh? Porque de nuevo, en esta intimidad, esta luz, este calorcito. Bueno, pues aquí lo que vais a hacer es un baño de contraste de temperatura, ¿vale? La caliente es la roja, la del centro es la templada y la que tenemos al final es la de agua fría, ¿vale? Detrás de los cristales también hay una fuente de hielo y aquí estaría el jamán, ¿vale? La duración es una hora y media. Esa sería una opción. ¿Cómo sale aquí flotando directamente, ¿no? Sí, y medio flotando. Y medio flotando. Al final, es cierto que el tema del contraste se ha puesto en auge en España. Cuando hace nada, era muy complejo. No eres fisioterapia, ¿verdad? No, pero aparte de la fisioterapia, el tema en el fútbol, el tema del contraste, nosotros lo empezamos a utilizar cuando no lo utilizaba absolutamente nadie. Y nosotros, se lo digo a María José porque es una anécdota, es que nosotros utilizábamos cubetas, cubetas que nos las arreglábamos como podíamos o cortadas con un cuchillo de mala manera, y ahí echábamos sacos de cubitos de hielo, los dejábamos enfriar, entonces metíamos al futbolista hasta la cintura para que las piernas... Claro. Y entonces metíamos en agua caliente, pero claro, en unas pozas, no pozas como estas, con esta magnitud y con esta... vamos, esto es... Pero es verdad que se agradece el que se haya puesto en funcionamiento sitios como estos porque es tremendamente interesante y sobre todo para gente que... Bueno, para todo el mundo, pero gente, cualquier persona que haga un poquito de deporte o un poquito de... Claro, eso es lo que te iba a preguntar, para un jugador de golf, esto es ideal, ¿no? Para cualquier tipo de deporte y luego, y para personas que trabajen y estén... Lleven su estrés y... la verdad es que es tremendo, ¿eh? Es una cosa... Relaja muchísimo. Sí, me encanta... lo que he visto y la propuesta me encanta, yo creo que lo voy a pasar muy bien. Oye, vamos, ¿nos enseñar más cosas? Sí, vamos por aquí. Vamos por ahí, ¿eh? ¿Vale? No se vayan. ¡Cham! Volvemos. Vale, se nota, el paso del tiempo se nota. No es esto que... Claro, esto está rehabilitado... Y es... Vamos... Ahora, es sorprendente, ¿eh? Y no quiero... ¿De dónde sois vosotros? Yo sí, nosotros somos de Albacete. Somos de Albacete. Lo que pasa es que yo en Albacete realmente he estado muy poco. Porque, bueno... Como futbolista me fui muy pronto a casa. Claro, con tu trabajo... Y luego como... He estado en mi casa, no he estado... Sí, es verdad que estuve unos años en Albacete, pero luego he estado en el medio mundo. He estado en China, he estado en África, he estado en Portugal, he estado en España... Y en España, pues bueno, he estado en Barcelona, en Madrid, en Pamplona... He estado... me he recorrido medio... ¿Medio mundo? Pero un lugar como este no lo había visto, ¿eh? Ya te puedo garantizar que no lo he visto en ningún lugar. Bueno, pues esta es la zona del circuito en movimiento, ¿vale? Aquí tenéis diferentes salas por las que vais a ir andando conforme a vosotros os vaya apeteciendo. Ajá. Tenéis dos mini piscinas, esta es de chorro y esta es de hidromasaje, ¿vale? Luego en esta sala tenéis el baño turco, es un jamal y aquí una sauna, sauna en seco, calor húmedo y calor en seco, ¿vale? Ajá. Luego en esta zona tenéis las duchas bitérmicas, las vais a los pulizadores de cada ducha y vais haciendo cambios de temperatura, ¿vale? Y luego aquí... Pues están los cantos rodados. Si se puede hacer el recorrido de sal, pues mejor. Y si no lo aguantáis, pues os ponéis las anclas. También el cambio de temperatura... Yo lo aguanto seguro. Mi mujer no lo sé, pero yo seguro. Pues luego pasas por aquí y ya son las zonas de tratamiento más especiales, ¿vale? Ahí se trabajan envolturas, se hacen pilis en general en todo el cuerpo, chocolate, barro, alga, la ducha bichí. Aquí, esa sala es igual. En esa sala trabajamos las manos y tratamientos faciales. Y aquí tenéis las bañeras de hidromasaje. Estos son tratamientos individuales. Se hacen o por pareja o individual. Costaría ver una bañera de hidromasaje con cromoterapia y luego se haría un masaje en general en todo el cuerpo. ¡Qué guay! La verdad que sí, que además relaja mucho. Lo que pasa es que echamos el día entero aquí. Sí, claro, el día entero. Para hacer todo. Incluso el día y la tarde y el día siguiente. Esa zona es la de pediluvio. Ajá. Y estas dos salas son de masaje, ¿vale? Aquí también se trabajan masajes un poquito más sensitivos, productos diferentes a los que se trabajan en un masaje normal, ¿vale? Con aromaterapia. Los aromas son también muy importantes a la hora de dar un masaje. Para hacerse sentir muy bien. O sea, que vayas a salir como nuevos. Y luego veo que has mantenido el tema antiguo de la estructura. Sí, todo se ha mantenido. Toda la estructura. ¡Qué bonito! Pues tengo que empezar. Pues he dejado ahí tranquilos a los dos. Te tengo que empezar y luego nos cuentas a la seguida qué tal y cómo te encuentras. Muy bien. Ya, un momento. Porque no lo vamos a grabar en bañador y metido ahí. No, no, no. En la intimidad no. Y además, verle disfrutar y tal, porque yo creo que lo disfrute tranquilo, ¿no? ¿No te parece? Volvemos ahora mismo. No se vayan. Bueno, ¿qué tal te ha ido en el centro termal de Los Pedroches? Para quedarme aquí, a vivir. ¿Sí, no? ¿Te ha gustado? No me importaría. Me quedo aquí a vivir. Y si me dan un bono para cada día del año, me quedo aquí. Bueno. Es espectacular. Espectacular. Volveremos a jugar al golf, al Calacejos, al centro termal. Echamos un día más y venimos 10 o 12 horas aquí a tratarnos. Si tú te quedas ahí a dormir. En vez de mediodía, un día entero. Venga, vale. Vengan al Calacejos, al centro termal, que se lo dice Pepe Carceler. Y la verdad es que él es el fisio, es, ya saben, un profesional acostumbrado a vivir con esto y ha estado encantado. Te lo agradecemos mucho que hayas venido, Pepe. A vosotros por invitarme. Gracias. Ahora vamos a otro sitio. Sorpresa. ¡Pum! Antilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba antilla punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas. Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla. Copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal. Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos. 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, Mi Negocio Web se lo va a dar. No lo olviden, Mi Negocio Web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves coaching o radio y televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quieres que le persiga, te corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. El reto de golf Pozo Blanco, ¿no? Vámonos. Vamos, Pepe. Vamos a ello. Me cago en 10, que he sido yo. Mariano, no puede ser, tío. No puede ser. Si nos falla el jefe, ya me contarás. El gran reto de golf Pozo Blanco. Toma 6. Y ya. Otra vez, la ha fallado. Perdón, es el gran reto para José Miguel, del profesional de Golf Pozo Blanco. Oye, va a hacer una cosa, ¿eh? Yo creo que lo tendríamos que dejar en 3 y medio ya, ¿eh? Me lo tenía que poner primero. Yo creo que a la posición, la posición 3. Bueno. Toma, no sé, 7-8. El gran reto de Golf Pozo Blanco, para José Miguel, el profesional del campo. Con Pepe Carcelén y una... Bueno, vale. Espera, podemos hacer una, dos y tres. ¿Otra vez por la izquierda? Yo creo que te tienes que retirar del golf y de que alta el fútbol o algo, al billar, ¿eh? La situación nuestra no es fácil. No es fácil... Vamos, no es fácil. Nosotros es difícil que vamos a entrenar en la Liga Nacional, en la Liga Española. Porque, bueno, pues hemos estado ya en muchos equipos, y sobre todo en los equipos donde José Antonio Gamacho podría estar. Y no lo veo muy factible que podamos volver a la Liga Española. Y salir al exterior, pues tendría que ser una oferta que a nivel deportivo y a nivel económico nos llenase mucho. Si no es así, pues lo normal es que sigamos jugando al golf y sigamos divirtiéndonos un rato. Lo que pasa es que voy a tener que buscar a alguien que me haga un poquito más de sombra, ¿eh? Porque en los últimos días Mariano Puerta me hace poca sombra, ¿eh? No, pero no es fácil. No es fácil que la vuelta no esté. También te digo porque hay gente joven que está llegando y que, bueno, pues al final esto es ley de vida, ¿no? Van llegando gente nueva, nosotros, la gente que ya lleva mucho tiempo, pues, se va cada vez, se va apartando más. Y, bueno, pues esa es la situación nuestra actualmente. A ti nuevo, que estás jugando bien. A mí también, me tiene que decir lo que tengo que hacer. Ya me ha dicho antes que apunto demasiado a la derecha y que al palo le cuesta bajar por el sitio. Soy padre. No creo que vuelva a serlo, pero cuidaín, ¿vale? Salvo que la cabeza salga y normalmente sale para la señora de la cámara. No, pero tú te lo tomas de broma, ¿eh? Lo que pasa es que las cabezas cuando, un día jugando con una partida de cuatro con amigos, coge el hierro 6 y hace así, cuando bajo, hace... Lo que pasa es que salió... Sí, sale... Sale fofa. Pero cuando salió digo, mamma mía, te mete con la cabeza, la cabeza se sueltó. No sé si es que se partió o... Sí, muchas veces del mismo golpeo de una y otra vez, se suelta. Se rompen de aquí abajo, se rompen de aquí abajo, de pegarle vertical. ¿Qué tenemos por delante? 6, 7, 8 y 9. ¿Dos pares 3? Dos pares 3, dos pares 4. Este par 4 es un poquito más largo. Pero vamos, de segundo estás tirando un golpe de 150 aproximadamente. Y luego sí, el siguiente par 3 es un poquito más largo. De amarillas son 195 y de blanca son 218. Está bien, es un par 3 corto. Lo bueno, no tiene agua, pero bueno, sí. Aquel, este sí. Y luego tenemos el 8-8, que es un 8-8 que sí es un doble bastante pronunciado, de izquierda a derecha, pero sí se puede atrochar muy fácilmente. Ese es el golpe. Estás colocado un poquito más abierto, ¿eh? Sí. ¿Ves está? Dale, máquina. Voy. Voy a pasar el hockey sobre patiles. Yo estoy dudando en salir con un sand o con un pitch. ¿Y tú? Yo no sé qué hacer. Si no tirar y quedarme aquí llorando. O tirarla con la mano. Ponerme a llorar. Porque vamos. Y menos mal que no nos han hecho la puñeta, porque cuando están estos dos y estás jugando más atrás, jugando más atrás, es horrible, porque es que de pronto ven muy chiquitito el campo, muy chiquitito el hoyo. La salida de blanca es espectacular. Sí, 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 es una verdadera puñeta. El de acá, para mí, es el mejor hoyo del campo. O sea, es difícil, porque es difícil, porque es difícil, son 218 metros de atrás, con un green que precisamente no es que sea muy grande, tiene dificultad para allá de la derecha, tiene albolea, o sea, el segundo golpe se lo complica bastante y luego te viene a la parte izquierda, tiene un bánker. El bánker de la izquierda. Sí, pero la salida de blancas, aquí con las... Lo va bien rectito. Yo ni me lo planteo. Voy a echarle un vistazo solo a ver cómo es la salida de blancas. Mira, me está viendo, la vaca me está viendo y está diciendo, ¿dónde vas, tontín? Ahí ha quedado. Mira lo difícil que es. Hay un hoyo estilo bar de rama. Hay gente que cuando ha venido aquí la ha comparado a algún hoyo de bar de rama, salvando la diferencia. Sí, 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 sí. Desde aquí la salida esta es una salida de primerísimo nivel, pero de primerísimo nivel. Los profesionales la pasaron putas con el macho. No, es que la tienes que pegar perfecta, la tienes que pegar perfecta y luego moverla como la tienes que mover. Tienes que apoyar un poquito al lado derecho, pero ¿qué pasa? Que como la salida es tan escueta, tan estrecha, como que tampoco tienes margen de apoyo. Y están poco frondosos los árboles porque se están secando, ¿no? Porque normalmente están muy frondosos, entonces es una puñeta mayor. No, cuando estén más frondosos, si están frondosos ya, olvídate. Bueno, yo creo que vamos a salir de amarillas que nos corresponda, ¿sí, no? Has dudado, ¿no? Ahí no me veo yo en... Pues venga. Ese es el mejor sitio, un poquito la parte izquierda del tip. Y apoyándote a la derecha de gris. Bota mucho, ya recuerda, ¿eh? No hagas tu golpe de 205 metros con la maderita corta porque si no, la tenemos que buscar en el 8. No. Ese es el golpe. No, por ahí no. Va bien, va bien, va bien. No. Y me hicieron los palos a... Igual, igual. No la hemos visto salir. Es que... Qué bonita. Es que puede ser que haya votado. Yo creo que puede ser profesional. Bueno, pues se acabó esto. No ha sido para mí un suplicio, para ti un excelente partido que vas a ganar la liga de campeones de pozo blanco por el bajo resultado que has hecho por encima de 5 bajo par. Es lo que hay jugar bien. Si es que los profesionales sois así. Los profesionales sois así. Y ya que no habíamos tocado este año pelo con los blancos, pues los regiblancos nos han limpiado. Bueno, pues digo, por lo menos que un pozo blanco sea yo el que os tenga el título. Vamos a tenerlo. Muy agradable. Campo. Campo para jugarlo. Sí, tiene sus cositas, ¿eh? Hombre, tienes que conocerlo y jugar por los sitios. Unos jueves por el sitio están muertos. Como casi todos, pero vamos, en este más. Aquí se nota más. Campo. Yo no contaba con el raft tan alto, que te lo estaba comentando. Como hacía tanto tiempo que no salía, como tres meses, pues me he encontrado que había un raft tan alto y además la bola botando, que no buscábamos las bolas y no era ahí. Era en Soria. Hay veces que dicen, algunos los amantes, sobre todo, que la bola no, que ruede, que ruede. Y muchas veces no puedo que ruede tanto. No, no, no. Yo creo que... ¿Por qué? Porque descontrolas, botas cualquier cruce de calle y se complica rápido. Y además hasta el punto de que la puedes perder. Me he corrido en el hoyo 2. Pues en el hoyo 2 he tirado el segundo golpe y la había visto y estaba convencido que estaba a una distancia y estaba pasado de Bergen. 50 metros por delante. Y ha habido un momento que estaba a punto de darla por perdida, pero hemos dejado pasar a dos personas que venían detrás y ese tiempo que ellos han estado para terminar el hoyo ha sido lo que me ha dado la posibilidad de encontrarla. Si no, es imposible. Pero ya te digo, como 50 o 60 metros de donde yo pensaba que la bola había parado. Sí, sí, ha sido así, ha sido así. Pero bueno, muy bien. Muy divertido, nos tomamos una cerveza ahora. O dos. Yo, sí, soy partidario del segundo caso, efectivamente. Sí, claro, grande. Bueno, lo que haya, lo que haya. Además ahora se está poniendo el sol, hemos estado muy bien. Vénganse a Pozo Blanco. Pepe Carcelena ha disfrutado, José Miguel disfruta todos los días. Y yo que vivo aquí vengo una vez cada tres meses y por eso juego tan mal y que es vida más dura. Es que te tienes que poner las pilas. Sí, sí. Así que, muy bien. Pero yo creo que tienen que ser alcalinas, macho, porque no va a servir de nada, si no. Eh, vámonos. Vamos. Oye, gracias. Un placer. Hasta la siguiente. Y hasta aquí hemos llegado. Ha sido una lástima. Pepe volverá. Pepe volverá a nuestros programas y, por supuesto, a los pederoches. Y nos espera el próximo programa con Borja Jiménez, el torero. Un tío encantador que le merece la pena conocer. Y que, os digo una cosa, tras haber hecho este programa, se ha aficionado ya en serio otra vez al gol. Bien, volvemos. Hasta el próximo programa que será en 15 días. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Pepe, bienvenido a Descanso y Disfruta y Gol desde Los Pederoches. Gracias por venir. Gracias. Tenemos una toma falsa. Se te ha caído una araña. ¡Ping! Sí, es verdad, es verdad. Además me la estaba anotando por ahí. Digo, joder, algo... Esto debería... Escucha, ¿sí ves? Radio Gol. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de visión quincenal. Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido. Muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves. Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en cinco años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de misión quincenal. Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en una zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozorlanco, la comarca de Los Pedroches y claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al mes. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3, más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Yo también escucho watching golf radio y televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching golf radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es coaching golf and televisión. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena. Bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Escucha, si ves, Coaching Golf radio y televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3, más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir.